¡Hey! Muy buenas a todos, aquí MaxiGamer y bienvenidos a un nuevo episodio de Paseando por Far Cry Y bueno, me habéis pillado aquí en esta aldea que creo que se llama, según este mapa, Sanath Ahí está, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Cómo se llama esto? Sanath, efectivamente Me he encontrado aquí dos peleitas por aquí, de estos tíos que están aquí No sé si están boxeando, están peleándose o qué leches están haciendo Pero he descubierto que, si os fijáis en el minimapa de arriba a la izquierda, pues tenemos aquí un icono Y tenemos a esta señorita... ¿Qué? Esta señorita desnuda aquí, sin camiseta Y que me ofrece entrar a una arena a pelear en plan gladiator Y bueno, como soy el gladiador MaxiGamer, pues no voy a rechazar eso y menos... Y menos... Ya me entendéis En fin Batallas... A ver, a ver, a ver, esto que leches es En la arena no hay alianzas entre equipos, aprovechalo y deja que luchen entre ellos Infinito, hemos infinito de saber sobrevivir con determinables oleadas de enemigos Y en el desafío con arma necesitas una puntuación mínima de tres estrellas para... ¡Gener! Pues creo que voy a coger batallas En la arena no hay alianzas entre equipos, aprovechalo y deja que luchen entre ellos Vamos a coger esto, vamos a probar, la verdad que no... Enfréntate a otros tres equipos para conseguir el derecho a desafiar al equipo campeón en la ronda final Y ganar el favor del público Vamos, 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 vamos ¡Madre mía! Nunca he hecho esto, la verdad, es la primera vez que lo hago Y viene justo después de una misión de la campaña que es parecida ¿Qué le he hecho? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y esta pistolita me da? ¿En serio? Y solo esto Y no tengo jeringuillas de curación ni nada, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Que corra la sangre! ¡Que corra la sangre! ¡Que corra la sangre! ¿Este es malo? ¡Que leche! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! Tu tío no muere, no muere, no muere, pero vamos a ver El hombre del machete ¡Uh! ¡Uh! A tomar por saco ¡Dame el arma, dame el arma! ¡Que leche! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que pillamos ya! A ver, necesito... A ver, a ver... ¡Un arma, un arma! ¿Solo tengo esto, tío? ¿En serio? ¡Este es malo, este es malo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía, por la espalda! ¡Este perro de momento no me hace nada! ¡Esto es lo que yo quería! Vale, vale, ya tenemos un rifle de asalto Vamos a coger munición por aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía, el gladiador! ¡Maxi, que...! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Se está ido, se está ido, se está ido, se está ido! ¡Se está ido la olla, se está ido la olla! ¡No me creo que me vaya a matar un perro, tío! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está el perro? ¡El perro! ¡Chaval, chaval, el perro! Vale, tengo cuchillo de arrojadizo ahora también Necesito sobre todo munición Que me dejen esta gente Vale, vale, de momento Creo que la primera oleada ha sido victorio... ¡Venga, chaval! Ha sido victoriosa para Maxi Gamer el gladiador, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Chaval! Aquí ha habido pillamiento Volvemos a la diversión Ronda 2 Recargamos el arma Por ahí ¡Eh! ¡Ojo, ojo, ojo! Me dispara, me dispara ya por aquí ¡Venga, chaval! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Fuera! ¡Uno menos! Vale, munición para rifle de asalto ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Tu tío! ¡Madre mía, chaval! Ese tío tenía bastante vida, ¿eh? ¡Ojo, que podemos pillar! Aunque no queramos Vale, vale Yo creo que el truco aquí está en... Ir en movimiento Ir en movimiento ¡Que pille, que pille, que pille! ¡Tu tío! ¡Chaval! Vale, vale, recargamos el arma Tengo 55 balas Ahora 26 Más el cargador que llevo dentro Vale, vale, vale Vamos a coger un poco de munición por aquí Si queda Se ve que queda bastante boca ¿Quién queda? ¡Este tío! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡En la cabeza, cabeza, cabeza! ¡Tiro en la cabeza, chaval! ¡Chaval! ¡Que MaxiGamer! Son palabras mayores ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí abajo, aquí abajo ¡Mira, mira! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Perfecto! Vale, 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 vale De momento estamos aguantando ¡Chaval! Madre mía Madre mía ¡Qué pelea, eh! ¡El evento final! ¡Que lo he hecho! ¡Esos dos tíos! Que vienen con máscaras de gas Y cócteles en moto ¡Ojo, ojo, ojo! Última ronda No podemos morir ahora Tenemos que aguantar ya Si no, el nombre ¡Chaval! Toma Toma, toma Primero que muere Primero que muere ¡Coleches! ¡Ojo! ¡No! ¡No! Tienen cócteles molotos ¿Qué? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Chaval! ¡Qué susto, tío! Me cago en todo Vale, vale Cuidado con esos tíos Que se inmolan Que vienen hacia ti ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Apaga, apaga, apaga! ¡Cura! ¡Apaga y cura! ¡Apaga y cura! ¡En la cabeza, en la cabeza! ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡No me lo pongo, eh! No tengo munición Vale, vale, ojo, eh ¡Cambia, cámbiame, cámbiame! ¡Ya tienes! ¡Cambia! Eso es Recarga Vale, vale, vale ¡Ojo, que me siguen tirando fuego! ¡Chaval! Queda un tío Que me está tocando la moral ¡Me está tocando la moral! ¡Victoria! ¡Uuuh! ¡Chaval! ¡Súper gladiador! Y me gano Al público ¡Chaval! Combate ganado Y el público De mi lado ¡Perfecto! Tenemos rango 2 ya Y 875 puntos Y 1750 de dinero ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Perfecto, eh! Arena de sanas Vale, vale, vale Pues esto está bastante bien Volvemos Volvemos Y... ¿Cómo que ha abandonado la arena? Ya, ya, ya ha jugado Ya ha jugado la arena ¡Quítese usted! Vale Fuera por aquí Y madre mía O sea El gladiador MaxiGamer No ha dado su brazo a torcer Por supuesto Y ha estado ahí Al pie del cañón, eh ¡Madre mía! Pero me ha gustado bastante La arena esta Ha sobrevivido Y que cualquiera puede ganar Una vez en la arena A ver si lo repites Dice ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me tientes No me tientes En fin Yo creo que por aquí Vamos a ir dejando el vídeo Un vídeo cortito Para aquellos que os gustan Los vídeos cortos Que sé que también hay gente Que no tiene tampoco Mucho tiempo de ver Y nada Espero que sigáis apoyando Esta serie de Far Cry Que la verdad Es un juego que me gusta bastante Espero que os esté gustando A vosotros también Y nada Espero que os haya gustado Este combate Del gladiador MaxiGamer En la arena Fijaros Esta gente Es que no tiene nada que ver Conmigo Porque si yo ahora Este tío Le hago así Que no le puedo pegar Que no, que no le puedo pegar Vale, perfecto Bueno, pues nada Aquí vamos a ir dejando el vídeo Muchas gracias Por verla Esta serie de Far Cry Los que aquellos que la veáis Que sois unos poquillos Que la ven Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado mucho Si así Espero que dejéis un gran like Y os suscribáis Si os gusta el contenido Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Chaval Gladiador de MaxiGamer Gladiador MaxiGamer Que intro la arena otra vez Me cago en todo Vale, vale, vale Vale Vale